Por nuestro barco, por nuestro barco, que se caminan a nuestro lado, porque conmigo, su lado, por eso hay que seguir atando, hay que seguir atando, hay que seguir atando, hay que seguir atando. Los tínicos siguen cruzando, a este pueblo, los principados, el pueblo libre, será posible, y los destinos, hoy no es posible, su cáncer ley, un postar romero, conmigo, su amiga, mis compañeros, su madre canta, el nuevo pueblo, este es el pueblo, el otro pueblo libre. Por nuestro barco, por nuestro barco, que se caminan a nuestro lado, por nuestro barco, que se caminan a nuestro lugar, pues acá en su35, que se caminan a nuestro lado de sized, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!